Hola, bienvenidos a Entre Libros y Cuadernos, yo soy Pamela. El día de hoy vamos a hablar de mis lecturas de enero. Y sí, miren, yo sé que febrero ya casi se va a acabar. De hecho, pensé en juntar los dos meses, pero dije no. Ese video se haría demasiado largo y mejor no. Así que decidí que aunque ya esté a tarde, les quiero traer de todas formas el video de mis lecturas de enero. Y es que como vieron en el video pasado, nos fuimos de vacaciones y todo mi tiempo libre y el tiempo de grabación fue ocupado por la playa y por mi bebé, así que no pude hacerlo antes. En enero me leí siete libros. Como siempre, si el libro que leí ya está disponible en español, la portada va a aparecer en español. Si la portada aparece en inglés, quiere decir que lamentablemente este libro todavía no está en español. Sin más que agregar, empecemos. El primer libro de enero y del año fue Asesinato para principiantes de Holly Black. Este es un libro súper popular que, si mal no recuerdo, ya lo están adoptando, no sé si para película o para serie, o de Netflix o de Amazon Prime. Y es que este libro fue súper exitoso cuando salió. Es de literatura juvenil, de misterio y crimen. Y por si no han escuchado de él, trata acerca de Pipa. Pipa es una chica bastante inteligente y ella está a punto de graduarse de la preparatoria de High School. Y como un proyecto final, en su escuela tienen algo así como una presentación muy elaborada de un tema libre. Y ella escoge que va a ser el tema de un asesinato que hubo en su pueblito y en su escuela hace cinco años. Y el asesinato que ella escoge es de una chica que se llamaba Andy Bell, la cual fue asesinada por su novio. O eso es lo que todo mundo piensa. Porque a Pipa no le cuadra lo que pasó. Pero ella está decidida que con esta investigación va a probar que el novio de Andy no fue el asesino. Y pues de aquí va nuestra historia. De Pipa empezando su investigación, indagando en el pasado tanto del pueblito como de la escuela, como de Andy, su familia y sus amigos. Y se va metiendo en bastantes problemas. Miren, este es un libro divertido. O sea, es divertido, es bueno, te lo lees rápido. Pipa me cae bastante bien. Pero sí tiene muchas cosas que tú dices, ok, esto no podría pasar en la vida real. Es ridículo. La niña de 17 se está metiendo en un montonal de problemas y de situaciones ridículamente peligrosas que nadie en su sano juicio se pondría. Pero me gustó. O sea, me gustó. Siento que es un libro que cumple con lo que promete. Y eso es entretenerte, divertirte. Al ser literatura juvenil, creo que se le perdona un poco el hecho de que sea muy fantasioso. A pesar de que es un libro que está tocando temas serios porque hubo una chica asesinada. Aún así, les digo que a mí me gustó mucho. Me recordó un poquito Nancy Drew porque es el mismo estilo. Ya saben de que la chica adolescente que es medio detective y que todo le sale bien y que sabe más cosas que la policía. Que me gusta. Me gusta eso. Por lo que le di 4 de 5 estrellas y cuando salga la serie yo la voy a ver. Después me leyó una triología, oigan. Me la eché como en una semana a pesar de que estos libros son gorditos de como 500 páginas. Y miren, los nombres en español se me olvidan así que los anoté y se los voy a leer. El primero es El Reino de los Malditos. El segundo es Los Siete, Círculos del Infierno. Y el último libro es El Ascenso de los Temidos. Es fantasía romántica con brujas y demonios. Y la autora es esta chica, ¿cómo se pronuncia su nombre? Carrie Maniscalco. Si lo estoy pronunciando bien, espero yo. Y miren, está muy interesante porque estos libros, les digo que son de romance. No diría yo que son de dark romance porque no. O sea, sí tienen sus cosas cuestionables. Pero no, en específico el primero, el de... ¿cómo se llama en español? El Reino de los Malditos. Ese de hecho está catalogado como literatura juvenil. Así que si no les gustan las escenas muy spicy, este está bien. El primero está bien. Los demás no. Los demás la verdad sí siento que están bastante subidos de tono. Y ya están catalogados como new adult, no como fantasía juvenil. Pero bueno, les cuento un poquito de qué trata. Este libro se desarrolla en Italia, en Palermo. Lo cual me gustó mucho. Me gustó mucho el hecho de que estuviera en algún país que normalmente no suelo leer libros de ahí. Y eso es porque la autora es italoamericana. Entonces utilizó muchos elementos de su cultura para hacer este libro. Esa parte me gustó mucho. Y seguimos a dos gemelas. Estas gemelas de hecho son brujas. Pero pues no practican mucho la magia que digamos. Ellas viven con sus papás y con su abuela, con su nona. Ellos tienen un restaurante. Viven, les digo, en Palermo, en esta isla. Su vida es bastante tranquila. A pesar de ser brujas, ellas se llevan muy bien con todos. Y pues todo es paz y tranquilidad. Hasta que les llegan noticias que hay alguien que ha estado matando brujas en esta isla. Y un día una de las gemelas es encontrada asesinada. Lo cual pone la vida de la gemela sobreviviente de cabeza. Esta gemela que se llama Emilia, la que es asesinada, se llama Vitoria. Se rehúsa a dejar pasar la muerte de su hermana. Ella quiere encontrar quién fue el culpable. Así que se pone a indagar en los últimos pasos de Vitoria. Qué fue lo que ella hizo o estuvo haciendo los últimos días de su vida. Y a pesar de que su abuela le ha advertido nunca utilizar magia oscura. Ella, como está llena de dolor, invoca un demonio. Pero accidentalmente invoca a uno de los príncipes del infierno. Y ya saben, resulta ser un demonio súper extra guapo. Que al principio parece malo, pero en realidad no lo es tanto. Y de aquí empieza la historia. De Emilia y este príncipe de los demonios. Que unen fuerzas para tratar de resolver el asesinato de Vitoria. Y yo sé que la historia no se escucha muy original, que digamos. Yo sé que está llena de clichés y de todo lo demás. Pero aún así lo disfruté mucho y creo que es evidente. Porque si no, no me hubiera leído los tres libros de una sentada. Y sí, les digo que ya para el tercer libro la verdad sí estaba medio harta. Medio harta de la parejita. Pero yo quería saber qué es lo que estaba pasando. Esa parte la autora la manejó muy bien. Porque hasta el final me dejó pensando en. Y si esto es lo que está pasando en realidad. Y si a la hermana le pasó esto. Y ya saben, a pesar de que es una trilogía. El misterio de Vitoria se alarga hasta el último libro. Entonces todo el tiempo estuve yo a la expectativa de que era lo que iba a pasar. También algo que me gustó mucho. Que yo no diría que forma parte de la trama principal. Pero como mencioné. Está plagado de referencias de cultura italiana. Incluyendo la comida. Porque les repito. Las gemelas trabajaban en un restaurante. Entonces los tres libros están llenos de recetas de comida italiana. Y ese toque que le dio la autora a mí me fascinó. Me encantó. Yo quería probar las cosas que estas chicas estaban cocinando. Y eso hizo que disfrutara todavía más el libro. Les repito. Pero sí está el segundo y el tercero bastante subido de tono. Sí tiene bastantes escenas que yo dije. Ay ya por favor. O sea a lo que sigue. Regresemos al misterio de qué le pasó a la hermana. Entonces yo siento que si no hubiera tenido tantas escenas. Los libros se hubieran hecho de como 300 y cacho de hojas. Y me hubieran gustado todavía más. Aún así al primero y al segundo les di cuatro estrellas. Y el tercero creo que es el que menos me gustó. Por lo tanto le di tres estrellas. De todas formas si les gusta la fantasía. La fantasía con romance. La romántese. Esta trilogía es bastante buena. Se las recomiendo. El siguiente libro fue un libro de no ficción. Recuerdan que me puse como meta para este año. Leer más libros de no ficción. Y el libro de ficción que escogí para el mes de enero. Es este que se llama El asesino sin rostro de Michelle McNamara. Este libro es una mezcla de las notas de la autora. Y un poquito de la vida de la autora. Y esto es porque Michelle McNamara falleció antes de poder terminar este libro. Esta señora tenía un blog que era algo así como de misterios sin resolver. Ella era una aficionada al crimen. Pero cuando lo estoy diciendo aficionada. No una persona que se pone a ver tele y ya no. O sea una persona que en serio investigaba los crímenes. Que viajaba a donde habían sucedido. Trataba de investigar lo más posible. Entrevistaba a familiares, a policías. Y además a esto ayuda que su esposo es un actor. Era un actor famoso porque pues ella ya falleció. Pero estaba casada con una persona influyente en Hollywood. Por lo tanto tenía más acceso a recursos que la gente común no tiene. Y pues ella escribía todo en su blog. Y después fue cuando firmó contrato para este libro. En este libro en específico nos cuenta acerca de su investigación. Acerca del Golden State Killer o el asesino del estado dorado. Que es un sujeto que aterrorizó California por como 10 años. Y después desapareció en 1986. Sin nunca haberse encontrado ninguna pista de quién era el asesino. Michelle se podría decir que estaba obsesionada con este asesino. Y que tenía un montón de información al respecto. Un montón de información acerca de sospechosos y de las víctimas. Las familias de las víctimas. Y eso todo lo compiló en este libro. Como les repito ya que ella falleció antes de terminarlo. Su equipo terminó. El libro cuando no lo escribió Michelle. Ellos mismos te avisan de que alguien de su equipo hizo este capítulo. Basándose en las notas de Michelle. Y miren. Me gustó. Sí. Pero. Me asustó. Es que recuerden que yo leo en las noches. Ya que todos están dormidos. Entonces sí. Yo leo bastantes libros de misterio. Pero pues son ficción. Son novelas. Yo sé que no es verdad. Yo sé que nada de eso está pasando. Pero al leer esta cosa. Yo decía. Es que eso en realidad pasó. Porque nos cuentan acerca de las víctimas de este sujeto. De este asesino. Y pues es bastante descriptivo. Porque te cuenta la vida. No sé. De la víctima número uno que se conoce. Y después te cuenta. Cómo fue que la mató. Y todo lo que pasó. Y eso a mí me traumó. Porque este asesino. No era de que esperara que fueran mujeres solas en la calle a la mitad de la noche. O sea no. El tipo se metía a la casa de las familias. Estuviera ahí. La mamá, papá, hijos, perro, gato. Todo. No le importaba. Y hacía matazón. Entonces eso me asustó muchísimo. O sea eso me asustó. Porque yo estaba de que esto sí pasó en la vida real. Qué horrible. Y no sé. El hecho de saber que Michelle falleció antes de terminar este libro. También me afectó. Porque sí. Yo sé que muchos libros que leemos los autores ya no están vivos. Pero no sé por qué en este me traumó también. Así de que no quiero. Entonces me gustó. Sí. Pero creo que me puse a cuestionarme. Si en realidad puedo leer libros de no ficción que traten acerca de crímenes. A pesar de que yo pensé que este iba a ser mi salvación para leer de no ficción. Porque me gusta mucho todo lo de crímenes. Es más. Me gustan documentales de asesinos en serie. Eso sí me los veo. Yo no sé por qué con este libro fue tan traumante. Especialmente espeluznante. Y tan lento para mí de leer. Porque lo que hice de plano fue que agarrarme pedacitos del día que pudiera leer. Leer ahí. Escuchar el audiolibro. Para no tener que leerlo durante la noche antes de dormir. Y antes de dormir en la noche me leí otra cosa. Para no tener pesadillas con el tipo este. Y pues sí. Debido a eso le di tres estrellas. Pero repito. No es que el libro sea malo. Sino que no se ajustó a mis gustos. Después leí una historia corta de Gillian Flynn. Gillian Flynn es esta autora. La que escribió Perdida. Que es un libro súper extra. Famoso. De hace como 10 años. No más de 10 años. Igual si no han leído el libro. Han visto la película. También es igualmente famosa. Esta autora tiene su triología de oro. Que me los he leído todos. Y están uno o dos. Los tengo por acá. Y sí. El punto es que yo no sabía que ella tenía. Una historia corta. Una novela cortita. Ella después del exitazo de Perdida. Nunca volvió a escribir nada. Yo no sé por qué. Yo creo que se bloqueó. Le dio miedo de que ella tuvo demasiado éxito. Y nunca nada más de lo que ella escriba. Puede superar a Perdida. Y que es lamentable. Porque me gusta mucho. Cómo escribe esa autora. Total de que yo vi en Twitter. Que Stephen King dijo que esta historia corta. Era muy buena. Y yo dije si le gusta él. Me va a gustar a mí. Y efectivamente sí. Este libro se llama El adulto. Y les repito. Es una historia corta de misterio. Y se podría decir que un poquito de horror. Y trata acerca de esta chica. Que ella trabaja como medium. Pero en realidad es un fraude. O sea ella sabe que no puede leer el aura. Ni nada así. En realidad es fraude. Pero un día llega a la tienda. Una señora. Que pues está muy preocupada. Y que necesita ayuda con algo sobrenatural. Que está pasando en su casa. Nuestra protagonista. Que la verdad no recuerdo el nombre. Acepta ir a la casa de esta señora. A ver si hay algo extraño pasando por ahí. Porque la señora que está pidiendo ayuda. Ella piensa que su hijastro está poseído. Y que hay cosas muy extrañas pasando en esta casa. Total que ellas se hacen amigas. Y de aquí empieza la historia. De descubrir si la casa sí está embrujada. O si hay alguna otra cosa rara pasando por ahí. Y les digo que no les puedo contar mucho. Porque es una historia cortita. Y cuando digo cortita es como de 60 páginas. Me gustó. Sí. Pero ojalá y le hubiera hecho esta. Una novela larga. O sea una novela normal de 300 páginas. Porque daba para mucho. Y o sea es que sí me gustó. Me dio miedo. Y el final. O sea se podría decir que el final es bueno. Pero no fue satisfactorio. Por lo mismo de que fue muy pum. ¿Saben? Y de que se podría decir que es final abierto. Más o menos abierto. Y estos yo los odio. Entonces sí disfruta la historia. Pero yo hubiera querido que esa historia fuera un libro. O sea no entiendo por qué esta mujer no lo hizo. Pero pues bueno. Le di 4 de 5 estrellas. Y por último. Para cerrar con broche de oro diría yo. Me leí El Señor de los Jean. Y oigan es un poco difícil de explicar el género de esto. Porque es fantasía con novela histórica. Y está catalogada como steampunk. Steampunk en caso de que ustedes no sepan. Es un subgénero de la fantasía y la novela histórica. Que por lo general está en los años 1900. Todo está digamos que a la antigüita. Pero con robots y una que otra tecnología medio loca para la época. Y es exactamente lo que vemos en este libro. Pero si a ti no te gusta ese género. No dejes de darle una oportunidad a este libro de todas formas. Porque es una joya. Y aquí en este libro estamos en una realidad alterna. Se podría decir. Es el mundo en el que vivimos. Pero no. Porque en este mundo hay todas las criaturas fantásticas. Que están en los cuentos. Digamos cuentos de hadas. Existen en realidad. Pero no crean que es un mundo de fantasía. O sea es un mundo así como en la actualidad. Pero hay duendes. Hay brujas. Hay jean. Los jean son como los genios. Imagínense el genio de la lámpara de Aladin. Bueno algo así. Pero malos. Esta historia pasa en 1912 en Cairo. En Egipto. Y desde ahí ya dije de aquí soy. Porque me gusta mucho leer cosas en países que no son muy populares. Que digamos. Y que no hay muchos libros que se desarrollen en ellos. Entonces me intrigó desde aquí. Total de que en este mundo. En Egipto. Viven los jean. Viven estos genios. Que algunos son buenos. Otros son malos. Han aprendido a convivir con humanos. Pero por lo mismo de que pues ahora están viviendo entre nosotros. El gobierno creó un departamento de policía. Que solamente se encarga de lidiar con este tipo de personas. Y aquí es donde entra nuestra protagonista Fatma. Ella es una de las pocas mujeres que trabajan en este departamento. Y ella es buenísima en su trabajo. Por lo cual la escogen cuando algo terrible pasa en Cairo. Y es que en una reunión de una sociedad secreta. Con un montón de gente influyente. Algo pasó que los asesinaron a todos. Y se cree que fue un ente sobrenatural. Por lo que llaman a Fatma. Para que ella se haga cargo de esto. Y averigüe que fue lo que pasó. De aquí va nuestra historia. De ella tratando de resolver el misterio. Y oigan. Es que en serio que la sinopsis no le hace justicia. A lo hermoso que es este libro. Tenía mucho que un libro no me metía de lleno en su mundo. Y es que miren. La forma de escribir del autor. ¿Cómo se las podría poner? Es descriptiva sí. Pero no el tipo de descripción. De que te da media página de cómo se veía una puerta. No. Sino que te da las características necesarias de la escena. Para que tú la puedas ver en tu mente. Te da las características de los personajes. Para que sientas que tú los conoces. Yo pero cuando terminó la historia. Yo ya estaba enamorada de todos. Y cada uno de ellos. Odiaba al villano con todas mis fuerzas. Siento que a pesar de que está escrita por un autor hombre. Fue extremadamente respetuoso. A la hora de escribir a la protagonista. Y a las mujeres en esta novela. Porque a veces me ha pasado. Que cuando leo un libro. Que la protagonista es mujer. Pero el escritor es hombre. Hay cosas que digo de. Se nota. Es que se nota que fue escrito por un hombre. Y aquí no. O sea hasta tuve que parar. Me fue a Google. A poner el nombre del autor. Y a checar que en serio si fuera hombre. Porque yo no podía creer. Lo bien escritas que estaban las mujeres. Es una maravilla. Le de 5 de 5 estrellas. Fue mi libro favorito del mes. Y desde ahorita les puedo decir. Que va a estar en mi lista de favoritos del año. Porque es una obra maestra. Que todo mundo debería de leer. Y pues bueno. Hasta aquí voy a dejar este video. Oigan. Me hice un poquito para atrás. Porque vean quién está aquí. Es Lulu. Que vino a despedir el video también. Cuéntenme ustedes qué leyeron en enero. O si ya leyeron alguno de estos libros. También como siempre. Los veo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye.